¿Por qué no se lo vio con Mauricio Macri aquí en su paso por Tandil? Hablo desde los medios, desde lo mediático. Sí, sí, correcto. Bueno, Mauricio vino el día viernes en el marco de la campaña electoral en una gira que comenzó en la ciudad de La Barría ese día con una caravana que está recorriendo distintas localidades con un colectivo de esos de larga distancia que acondicionaron tipo casilla robante y bueno, van uniendo ciudades de una misma ruta. En este caso hicieron Olavarría Azul, Tandil, Valcarce y Mar del Plata y en ese caso, bueno, cuando hay algún evento, algo específicamente organizado como sí lo hubo en Tandil, que fue la visita al Hospital de Niños y una reunión cerrada de los candidatos de la quinta y de la séptima sección electoral entonces entra y está dos, tres horas en el lugar. Ese día la jornada terminó en Mar del Plata con una cena de recaudación para 250 personas. Bueno, en principio, como te digo, en el marco de la campaña él se muestra con los candidatos, obviamente, como corresponde y en el caso del Frente Cambiemos en Tandil, bueno, la elección del 9 de agosto en La Interna, donde participamos en esa elección el doctor Lummi y yo bueno, él fue el ganador y por eso que en la conferencia de prensa que estaba citada en las puertas del Hospital de Niños que fue donde se hizo la recorrida, era para los candidatos el candidato en el orden nacional, Mauricio Macri y la gobernadora, María Eugenia Vidal y el candidato intendente, o sea, en el orden local que en este caso es el doctor Lummi. Ahora, le costó mucho al doctor Lummi también ubicarse ahí al lado de Mauricio para... no, me contaban algunos fotógrafos ahí que... Bueno, estaba el momento. Estaba Ricardo Alfonsín también, había varios referentes acompañando, había varios... acompañando candidatos a diputados en este caso, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Silvia Lospenato o sea, había varios referentes y bueno, la realidad es que, Claudio, por ahí se pueden hacer muchas especulaciones pero la fórmula del Frente Cambiemos en Tandil hizo una excelente elección donde, bueno, sacaron porcentajes superiores al promedio de cualquier localidad de la provincia así que estamos muy contentos y creemos que en la elección general del 25 de octubre van a mejorar la performance de estos candidatos ¿No han enojado, Scioli, por este tema? Seguramente, porque él supongo que estaría esperando ganar en Tandil y bueno, le faltaron algo más de 900 votos para ganarle a Mauricio y yo creo que esa diferencia se va a ampliar insisto, creo que se va a ampliar en la elección general del 25 de octubre donde Macri y María Eugenia en Tandil van a sacar más votos que el 9 de agosto Claudio, ¿qué examen hacen también de lo que es este clima preelectoral? Básicamente, bueno, para el macrismo que viene, a ver, golpeado un poco por el efecto niembro luego como que repuntó el hecho de que Scioli diga no voy a asistir al debate y Macri dijo, bueno, nosotros sí vamos a insistir bueno, mostrando, qué sé yo, una postura como más democrática el hecho de debatir, y luego, bueno, otras cuestiones que tienen que ver por ahí con el desgaste natural, con las encuestas, con esto de decir que no va a haber balotage ¿Ustedes qué escenario ven? Bueno, al principio te digo, son las reglas de juego de las campañas en Argentina las campañas en Argentina desde hace ya años tienen un componente más de campaña sucia que de campaña propositiva ¿Pero este en particular, Claudio? Puede ser, ¿sabes cuál? Y de todas partes, sí Bueno, pero yo creo que hay una cuestión que no es menor el kirchnerismo ha demostrado que cuando tiene el poder hace cualquier cosa para no perderlo, obviamente y en este caso están en una etapa donde el desgaste natural de tantos años en el poder y en el gobierno produce en la gente una necesidad de, bueno, de ver qué otra cosa hay para poder mejorar la situación actual Entonces, eso lo advierte Sí, vos la gente también ve como imágenes, ¿no? Bueno, ayer veíamos el abrazo de Moyano con Macri ¿No? Y hablaban de un Macri peronizado Es raro Digo, también, o sea, en temas de campañas es como que es un vale todo ¿No? En este momento Sí, sí, es real, eso como decís también es cierto porque por ahí uno está, sobre todo, en una cuestión generacional uno encasilla a la gente en ciertos sectores y lo ve como imposible de unirse Bueno, la política hoy en día no es tan así tampoco no es todo blanco, nunca fue blanco-negro pero mucho menos hoy en día donde estos frentes electorales vienen a reemplazar el faltante de las estructuras partidarias ya no hay más partidos políticos y los políticos lo que hacemos es armar este tipo de alianzas electorales para poder obtener la mejor cantidad, la mayor cantidad de votos Yo entiendo que por ahí para la gente es cansador porque el hecho de estas peleas permanentes y facturarse cosas y en el caso vos me preguntabas, Andrea, ¿qué le pasa al PRO? que por ahí tiene que salir del efecto miembro y le costó mucho digerir y tomar la decisión de hacerlo y creo que pagó un precio muy alto Bueno, es falta de experiencia también porque me parece que nunca le había pasado tener que salir a contestar una denuncia porque esto por ahora está solamente en esa instancia es algo que se denunció y que está investigándose no hay absolutamente nada demostrado pero bueno, les costó mucho salir a explicar salir a dar razones y bueno, la realidad es que pagaron un precio muy alto y el efecto se notó evidentemente las últimas encuestas por ahí marcan que ha habido una caída de un punto y medio en intención de voto de Mauricio y se le achaca al efecto miembro Claudio, volviendo a la presencia de Macri vos decías que no correspondía estar en un primer lugar porque no sos el candidato de Macri hoy, si no lo es el doctor Lungui ahora, ¿estuviste con él en otras reuniones que se hicieron aquí en Tandil? Sí, por supuesto o sea, dentro de lo que fue la visita hubo muchos representantes del espacio a nivel local estuvieron presentes acompañándolos y después hubo una reunión como yo te decía de los candidatos de las dos secciones quinta y séptima o sea, era una reunión muy numerosa y acompañados por esa cabecera que mencionábamos recién donde estaba Ernesto Sanz donde estaba Ricardo Alfonsín donde estaba el Momo Venegas otro sindicalista que por ahí a veces también uno le cuesta terminar de acostumbrarse y que esté participando pero es lo que pasa un poco con la sociedad que reclama que se junten todos los que tienen ideas más o menos parecidas y las ideas parecidas hay que tratar de encontrar grandes ideas en las que uno pueda coincidir porque cuando entras al detalle y al ar más fino ahí seguramente aparecen diferencias pero en los valores que no sea una conjugación de ideas para un momento electoral no, no, no que no los una el espanto bueno, exactamente yo creo que es así lamentablemente bueno, no podés no coincidir Claudio no, yo coincido pero da esa sensación yo coincido absolutamente Claudio porque sabés que es lo otro esto ayer comentaba que muchas veces vía Facebook algunos vecinos de acá fundamentalmente opinan y intercambiamos ideas la clase política es producto de la sociedad no es que los políticos vienen de otro planeta los políticos salen de esta misma sociedad así que no pueden ser muy distintos a cómo es la sociedad si la sociedad reclama una cosa y después no lo puede sostener o dice bueno que se junten que se junten pero después critican cuando se juntan los que parecen muy distintos bueno la realidad que algunos referentes sindicales algunos políticos de distintos partidos no todos bueno hacen un esfuerzo porque hay que reconocer que es un esfuerzo importante en unirse para tratar de bueno de ofrecerle a la sociedad una alternativa bien queremos saber cómo se está tratando en estos momentos dentro del legislativo todo lo que es la toma en Villa Cordobitán bueno la preocupación Andrea imagínate es muy grande porque estamos a la expectativa de lo que pueda suceder venimos haciendo un seguimiento con la información que surge que es poca por supuesto desde la justicia sabemos que hay un fiscal que tiene la causa que está investigando y que es el que ha pedido el desalojo de por lo menos alguno de los terrenos que están ocupados y bueno inclusive escuchábamos recién al abogado al doctor Carbonetti diciendo que la jueza tenía cinco días para dar la orden todos sabemos que un desalojo de forma compulsiva y a través de la fuerza pública es un hecho violento por lo que hemos visto en general porque Tandil no es un lugar donde por ahí se repitan con frecuencia este tipo de cosas pero bueno estamos esperando que nos llegue esa situación y confiamos en que haya algún avance del diálogo y la negociación entre quienes bueno en este momento hay tres sectores por lo menos que son quienes están ocupando los lugares o los terrenos la política por un lado y la justicia por el otro estos tres actores me parece que tienen tiempo todavía de llegar a un entendimiento como para hacer un desalojo pacífico y por qué una negociación porque evidentemente el tema de la vivienda es un tema que es un problema en Tandil esto hay que llamarlo por su nombre es un problema hay mucha gente no poca mucha gente con el tema de la casa sin resolver si Claudio ahora que podría interesarle a la gente que está en la toma como para acceder a una negociación muy simple cuando está en una postura muy dura muy radicalizada pero lo que necesitan es tierra para construir su casa entonces lo que hay que buscar la forma por eso que te digo que hay que incluir a la política en esta negociación buscar la forma como para encontrarles algún lugar donde puedan disponer de un terreno para construir habrá que ver específicamente quiénes son las personas por la Secretaría de Desarrollo Social que tengan un informe para ver su situación y a partir de ahí ver dónde se les puede facilitar un lugar lógicamente esto es un tema que no es sencillo porque no sobra la tierra para construir pero bueno me parece que hay una cuestión que no podemos decir solamente que nos preocupa y no hacer nada sino que tenemos que comprometernos a buscarle una salida al tema porque insisto muchachos Tandil es una ciudad grande y que sigue creciendo permanentemente y mucha de la gente que viene viene con la necesidad de una vivienda y sin los recursos y sabemos que el metro cuadrado de tierra cuesta una fortuna y después construir encima también cuesta una fortuna muy alejado de la realidad de los ingresos que puede tener una familia promedio así que me parece que ese es un tema que hay que sentarse hay que empezar a discutir bueno recientemente se creó una comisión para tratar específicamente lo que regula la ley de acceso justo al hábitat y tendremos que ver en Tandil a ver qué alternativas podemos lograr y no cree que también bueno el tema tiene algún ribete algún costado político digo porque se da en un momento específico bueno se apunta también a actores específicos en un año electoral siempre todo tiene un ribete político indudablemente pero el tema de la vivienda es un tema de larga data en Tandil han pasado varias elecciones y seguimos sin solución y yo creo que el problema se va agravando más allá de que van apareciendo algunas alternativas producto del financiamiento de Procrear o alguna otra cosa más pero el tema de la tierra porque hoy por hoy ya no podemos decir que no existe el financiamiento que era una de las limitantes el financiamiento puede estar pero seguimos sin la tierra pero bueno pero en definitiva cuando vos tenés una cantidad como la que tiene Tandil de familias que no tienen vivienda algunos de un extremo por ahí menos prudiente y otro más prudiente bueno vos vas liberando y vas aliviando la situación de un sector pero el tema sigue siendo el problema de la tierra porque por ahí la gente que nos está escuchando y que nos está viendo no sabe pero un terreno cuando viene alguna persona y averigua che en Tandil cuánto podrá valer un terreno de 350 de 450 metros y valen 250 mil pesos 300 mil pesos según el lugar donde estén ubicados si estás hablando de lugares muy alejados del centro de las cuatro avenidas imagínate si empezás a elegir lugares como decís vos en lugares donde uno quisiera porque le gusta y cubierto con todos los servicios ahí estamos hablando de valores en dólares y de cifras muy importantes entonces es un problema que hay que resolver y yo creo volviendo a la pregunta que tenemos ese día y medio o dos días todavía antes de que venza el plazo y creo que tiene que haber una negociación creo que se tiene que avanzar me parece que lo que hay que hacer es flexibilizar las posiciones tanto de un lado como del otro porque en el caso de los ocultantes que están representados o por lo menos la voz es Griselda Altamirano también tiene que escuchar y tiene que sentarse y aceptar o no ella sabrá alguna alternativa el tema es que esto que te digo no digo que lo diga la mayoría pero lo dice mucha gente cómo negociar con alguien que está cometiendo una ilegalidad bajo todo punto de vista evidentemente hay que evitar un enfrentamiento claro hay que evitar un enfrentamiento que no debe darse pero cómo negociar con alguien que está ocupando unas tierras que después discutimos si tienen dueño si no tienen dueño si no tienen dueño las responsabilidades de la municipalidad que no hizo nada hasta el momento si esas tierras se consiguieron de mala manera malas vidas porque no están legalmente como corresponde bueno hay un proceso que realizar y el municipio debería haberse hecho cargo antes después discutimos eso pero cómo discutimos la negociación con un hecho ilegal está bien yo entiendo la pregunta y te digo lo siguiente acá hay una responsabilidad del Estado que es ineludible también una responsabilidad del Estado yo entiendo lo que vos me planteás pero vos fijate que así como la justicia la fuerza pública tienen un rol que cumplir el Estado tiene otro rol también importante o más de uno y en este caso tiene que resolver un problema acá hay una situación planteada hay una situación planteada yo entiendo la posición de muchos y la comparto porque de hecho nosotros nos pronunciamos como departamento deliberativo y repudiamos la toma pero me parece que hay una situación que resolver y bueno hay que analizar todas las posibilidades porque esa es la responsabilidad que tiene el Estado también tiene un costo político por supuesto por supuesto que lo tiene el Estado en Dandil hasta que apareció creo el Procrear nunca se preocupó por la generación de suelo urbano por lo menos no fue una de las prioridades a partir de ahí si hay entidades intermedias que decidieron comprar tierras con la colaboración del municipio lotearlas de manera especial desde ese momento es como que se empezó a pensar pero hasta el momento no era una de las prioridades mirá vos lo tuviste acá al Secretario de Obras Públicas hace muy poquito también la realidad es que Dandil tiene un plan de desarrollo territorial que yo ya lo he definido en más de una oportunidad que es una herramienta muy útil pero que de alguna manera también funciona como un cepo y yo entiendo que haber flexibilizado alguna de las de los indicadores que tiene respecto de lo que es subdivisión o parcelamiento en algunos sectores de la ciudad sobre todo hacia donde la ciudad va creciendo haberlo hecho hace 3, 4 años a esta parte creo que podría haber ayudado mucho o sea date cuenta Claudio que la ciudad que va creciendo hacia el lado de Ayacucho y Rauch hasta hace muy poquito a pocas cuadras de donde está urbanizado no se podía subdividir una manzana completa en menos de 4 lotes o sea en 4 partes 4 mil y pico de metros y hace muy poquito se decidió bajar eso a 2 mil metros los terrenos en promedio en Tandil miden 450 y 500 metros 2 mil es 4 veces más entonces por más que vos me digas que te está yendo una zona más alejada del centro que por ahí no tiene una cobertura de servicios completa y demás comprar un terreno de 2 mil metros sigue siendo algo por ahí muy alejado de la realidad del bolsillo de muchas familias entonces yo creo que algunas medidas se podrían haber tomado antes ¿no? seguro y eso también digo tiene que ver con una coyuntura con algo mayor porque la posibilidad del crédito para alguien que trabaja en el sector privado ¿no? saquemos el sector público del sector privado con un salario no hablo de cargo ejecutivo digo un salario normal la posibilidad del crédito se redujo en una cantidad enorme hoy el procrear representa el 0,6 del PBI pero todo el resto digo no llega si no es por un sistema de crédito de esta manera no llega a tener un crédito con un banco normal para un lote para empezar una casa teniendo un pedazo de parcela ya sea en la casa de los padres o consiguiendo también la posibilidad de comprar algo ¿no? por eso por ejemplo cuando vos decís que se ha hecho desde el Estado nosotros en el Consejo Deliberante sí hemos aprobado por excepción tantas veces se habla de las excepciones muchos casos de matrimonios jóvenes parejas jóvenes que por ahí están calificadas y reciben un procrear para poder hacer su casa atrás de la casa de los padres en lugares donde la normativa esta del plan de desarrollo territorial establece una casa por lote y nosotros hemos autorizado pero yo te diría sin mayor examen sin mayor estudio la realidad para facilitar a la gente porque necesita responder a una necesidad bueno pero vos te das cuenta que por ahí cuando hay voluntad política y cuando hay decisión y como decíamos hoy si la gente accede al financiamiento como la limitante es decir donde construir bueno por ahí en un terreno de los 500 metros como hablábamos recién hacer una segunda casa en el fondo con la autorización de los padres bueno eso lo hemos hecho como una medida que son paliativos no es una política correcta no es una política de Estado Claudio por último brevemente hablamos un poquito de la policía local como ves la implementación aquí en la ciudad de Tandil en estas primeras horas primera semana si se quiere bueno después está en marcha bueno mirá en esto quiero ser bien claro yo siempre fui un crítico del proyecto de la policía de prevención local por lo siguiente una secuencia primero durante muchos años ocho años no sé aproximadamente siete años el gobernador hablando de que la inseguridad era una sensación no había inseguridad cuando en realidad ustedes mismos pasaban la cantidad de asaltos y derrodos que había en una ciudad como Tandil y sin embargo seguíamos hablando de una sensación el año pasado justamente un año previo al año electoral sale este proyecto del ministro de seguridad Alejandro Granados de armar una nueva policía está bien yo lo definí y por ahí soy del sector que opina que es un experimento porque ya hay una policía la policía bonaerense sin embargo hubo que crear una nueva policía por decreto por decreto bueno yo sé que en muchos distritos hubo problemas con la nueva policía de prevención local desde la selección la capacitación y el entrenamiento cuando ingresaron con algunos de los efectivos hasta ahora en Tandil todo lo que yo he visto que se ha hecho todo lo que yo he visto que se ha hecho ha estado muy bien porque el proceso de selección el llamado a las personas para que se presenten como cadetes por ahí no se pudieron cumplir algunos objetivos la proporción de género bueno algunas cuestiones no se pudieron cumplir el entrenamiento y la capacitación que tuvieron yo los he seguido como puede hacer cualquier vecino porque inclusive he estado cerca de donde se han estado entrenando y demás y la verdad que he visto un buen trabajo un buen trabajo bueno y el sábado hace no sé aproximadamente dos semanas cuando fuimos ahí al egreso de los cadetes vimos que había mucho sentimiento puesto por parte de los jóvenes como para poder también contestarles a aquellos que dicen bueno es una salida laboral o hay algo vocacional en esta gente y yo creo que lo sienten me parece que lo hacen con responsabilidad y eso es producto de la capacitación que han tenido de la toma de conciencia de la gente que está al frente porque se siguen capacitando hasta fin de año por lo menos así que vamos a ponerle una ficha a que esto va a andar bien clarísimo Claudio muchísimas gracias por molestarte hasta aquí no al contrario eso es a ustedes Claudio Bersinger concejal pero charlando con nosotros aquí en el desayuno de Tandil Despierta Andrea nos encontramos en un ratito en un ratito yo le dejo el espacio aquí a Rodolfo Bien hacemos la pausa seguimos en Tandil Despierta gracias gracias Gracias.